¡Suscríbete al canal! A ver, una cosa ¡Cabrón! ¿Por qué tengo esto? Me voy a probar el ataque crítico Conmigo es Shadow Un animal oscuro El camuflaje ideal para acechar a tus pesadillas ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo esas dos pociones? O sea, perdón, ¿por qué tengo...? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo esto, gente? En fin, da igual Quiero ir a Odermine Por cierto, ¿me habéis dicho...? ¿Uno de estos perros a Shadow le ha gustado esto? Me dijo alguien por Twitter que el perro te daba un pollete Pero a mí no A Motor le ha gustado eso Es que no sé cómo conseguir canarios nuevos Os lo juro, no tengo ni la menor idea Prueba Eh, fabricar Espera un momento No tengo nada por ofrecerte Vale Vamos Por cierto, ¿cómo se consiguen los nether? Los cristales estos Porque si solo se consiguen con... Con objetos crafteables Va a llegar un momento Que no haya más objetos crafteables ¿No? No sé ¡Uh! Anillo demoníaco Anillo demoníaco Dámelo, papito Voy a armar el de fuego, ¿vale? Todo lo que sea apoyarme en daño Me va a venir muy bien Joder, nada de daño, tío Nada de daño Really? Ya no es posible realizar ataques críticos Reducir la velocidad de oscilación Me la voy a llevar Más daño de lanzamiento Velocidad de lanzamiento Daño Y me voy a llevar también la égida, ¿vale? Porque ya sé cómo transformarla en escudo del paradín Y es pasándote el juego con ella Claro, pasarte el juego con la égida esta Es una cosa bastante, bastante Jodida De cojones Pero bueno, ¿esto qué es? Aumentar el coste de los objetos de la tienda Vale No pasa nada Estamos en el nivel de... ¿Este es el nivel de posu? No me acuerdo, ¿eh? Creo que es el nivel de posu De posu no De... Joder, del... Joder, no me sale el nombre La bola esa de oscuridad, coño Bueno, creo que es posu No, posu es el dragón Escúchame, que tengo que marcarlos Tengo que marcarlos Para que el pajarete ataque Toma Mete bien, ¿eh? El pollete El pollete de fuego mete bien Ah, la de aceite no, tío La de aceite es una mierda La transmutaré No voy a llevarme absolutamente nada No tengo dinerete Es muy difícil la other mine, ¿no? O sea, este modo de juego Me parece complicadísimo, tío Pero bueno, hay que echarle un par de cojones, ¿eh? Nada de cagarse Hago más daño atacando a distancia Voy a atacar a distancia, ¿eh? Hago muchísimo más daño así Encontré de oro Bueno, está mal Me puedo llevar la llave Que hay arriba en la tienda O puedo transmutar la reliquia O si consigo más oro Puedo hacer ambas cosas Lo cual sería estupendo Uh, llavecita ¡Ey! Me puedo llevar las botas Ey, que rara esa zona, ¿no? Esa habitación nunca la había visto Vale, a ver qué nos podemos llevar La llave es seguro Pero vamos, 100% Los enemigos que reciben el impacto de pico Sufre más daño Los impactos de pico Los enemigos que reciben el impacto del pico Vale, imagino que los que pego con el... Con el rango máximo, ¿no? Aunque se aplicará también a esto ¿Se aplicará el lanzamiento? Voy a intentar hacerme una build de lanzamiento Como pueda ¿Me ha quitado vida máxima? Joder Qué poquita vida tengo, tío Joder Estoy casi muerto ya Genial Sí, estoy casi muerto, gente Muerte a 40 Me da una mejora de bomba Que no me interesa para nada ¿Buena? Es que no he llegado a matar Ni siquiera el primer boss, ¿eh? Vale, esto es Daño de oscilación Aumenta la distancia de lanzamiento Y aquí tenemos dos llaves Joder, es bueno todo, ¿eh? A ver si puedo conseguir más oro Meto bastante bien Con el lanzamiento Voy a intentar centrar el daño en ello, ¿eh? Dios, qué poquito oro Vale, no está mal No hay pepita de 500 mandados Worth ¡Eh! Cabrón Esto es mío Absolutely worth Me han reventado Voy a entrar aquí ¿Te puedo vender algo? Sí La bomba Va a quitarme la bomba Quita, quita Cállate Voy a venderle la bomba No la quiero para nada ¡Uh! Pacto con el diablo ¿What? ¿Hay pacto con el diablo en este modo? Hay pacto con el diablo Vale, espérate Una maldición más, una maldición menos Buah, si puedo Si me da la espada Que me da daño con las maldiciones Puedo triunfar A ver, una maldición que causa daño Me voy a llevar el llavero Me voy a llevar el chuletón Y me voy a llevar todo eso No me puedo llevar lo de quitarme maldición, tío Porque me ha metido una buena hostia ¿Esto qué hacía? Ah, lo de él Ya no puedo dar críticos Vale, a ver si me ofrezco algo bueno ¡Oh, mírala! ¡Mírala! Aumenta el daño de golpe por cada maldición que transportes Más cuarenta ¡Me ha dado más cuarenta y ocho! Vale, fantástico ¡Puf! Y me ha dado Colocar bombas, consume salud Oportunidades de caer una llave al recibir daño Buena putada Aumenta el coste de los objetos de la tienda Y reduce la cantidad de que recibes Vale, no son tampoco tan malas maldiciones A cambio de todo el daño que me ha dado, ¿eh? Me ha dado un montón de daño Para este modo de juego puede ser super worth Otra maldición Esto es lo de perder vida, ¿no? Se pierde salud máxima al matar enemigos O sea, que por cada enemigo que mate Voy a perder vida De forma infinita No puedo llevarme lo de la maldición Hostia, si por cada enemigo que mato Pierdo vida máxima Hasta... Pero... Tiene que haber un tope, ¿no? ¿Cuánto pego? 94 Guanchoteo, ¿eh? Pero guanchoteo muy bruto ¿Hay un tope? ¿O pierdo infinitamente? Es que si pierdo infinitamente estoy donete, ¿no? Así puedo matar aunque sea el primer boss Me haría feliz matar aunque sea el primer boss Vale, ¿de dónde tengo que ir? ¡Ey! ¿Qué es esta habitación? Parece como un combate Efectivamente es un combate Y además es una putada Porque me van a hacer perder Muchísima vida máxima O sea que de todas las maldiciones Que me pueden dar Esta es realmente la peor Porque como no me la puedo quitar Voy a perder vida máxima Hasta que me quede con... ¿Uno? No he encontrado nada Tengo más 56 de daño a básicos A ver si puedo matar al primer boss Más que sea Me haría feliz matar aunque sea el primer boss De hecho hasta aquí ya ¡Oh! Un plano Ah, no Vale Ah, pues sí Poción de inmolación Ojo Uy, esto hago más daño, ¿no? Vale Me he quitado 12 de daño Pero tengo muchísimo más rango No está nada mal, ¿eh? Vale Vale, y aquí debería ponerme alguna bendición Si hay bendición de vida Sería la hostia Vida máxima No Bueno Me pone una maldición Ganó bastante daño Ah, no Pero es una acumulativa Hostia Era esto, tío Me muero Me muero, me muero, me muero Me muero, gente Una pena, ¿eh? Una pena porque tenía la espada esa que era Dios Pero tenía 140 de vida Algo así A ver Voy a intentarlo otra vez Es muy difícil este modo de juego O yo estoy haciendo algo mal O yo estoy haciendo algo mal O es que este modo de juego es Muy jodido El oro se duplica Los picos se duplican En lanzarlos No, gracias Vamos a ir llevando esto Vale Daño de oscilación Salud máxima Reduce la velocidad de lanzamiento Los artículos de la tienda cuestan salud No me voy a llevar la ejida esta vez Voy a esperar A ver si puedo avanzar un poco En el modo de juego este Por si puedo mejorar el personaje De alguna manera Y cuando tenga el personaje mejor Me llevaré la ejida esa, ¿no? Es una... Joder, vaya hostias meten Es una pena, tío Que tenía la espada, tío Esa espada es Dios Esa espada es Dios Pero tenía muy poca Tenía dos maldiciones Que me reducían vida máxima La que se acumula, además De forma indestructible Por lo cual Si me voy a acumular de forma infinita Hasta que me quedaría a uno de vida Y tenía otra que me reducía La vida máxima Por lo cual Y encima el golem El golem Me resulta súper difícil de esquivar Me cuesta horrores esquivar el golem Velocidad de oscilación Más daño Velocidad de oscilación Me gusta más Me gusta atacar más deprisa No me da oro para la llave, tío Joder, vaya hostia meten Papi, papi, papi Para perapi Sigo sin tener para... Joder, pero vamos a ver ¿He hablado con el esqueleto este? Ah, sí Joder Perfecto A ver Uh Estas son las botas de los pinchos Puede ser Sí Nah, no es gran cosa Ahí va ¡Lol! Que no lo había visto Nah, me falta mucho daño Y velocidad y de todo Bueno, encima me están robando todo, tío No había visto al de ese de oro Vale, pues Voy bastante mal Me han quitado ya la mitad de la vida No me da para llevar... Bueno, sí, sí me da Espérate Sí me da para llevarme a la vida máxima Espera Necesito solo cinco Aquí Vale, buena Quita Tengo que utilizar más al pollete, eh No lo utilizo nada Vale, un poquito más de vida Está bien, está bien, está bien Primer piso, eh Y este es el gusano otra vez A ver si puedo hacerlo mejor Una llave Tres llavecitas muy ricas Había un cofre de oro en este piso Pero me faltaba una bomba Mala suerte Morid cabrones Porque se llama campana de iglesia Ese enemigo O sea, me extraña mucho Que se llame campana de iglesia Vale, buena Hay comidita ahí Pero me hace falta Me hace falta una bomba, eh Joder Es que me quitan... ¿Cómo me pueden quitar 40, tío? 40 Es que me quitan el doble De lo que quito yo Puta other mine Que rota está Toma, a la primera Deja caer bombas continuamente Deja caer bombas continuamente No se ha roto el alta... El... No se ha roto No le ha dado la bomba, tío En serio Por toda la maldición Que me han puesto ¿Qué es? Las rigas pueden convertirse en pociones O sea, es una putada, tío That's a really putada Ups No Es que me han soltado una bomba Que era el filetito, tío No pego nada, eh O sea, hago cosquillas Por favor, que no se convierta en poción Porfa, 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 porfa ¿Qué es esto? Convierte las rocas en oro Bueno, menos es una bomba Me viene bien Más vida máxima, gracias Uf Más vida máxima es bien Otra llavecita Go Vale, no está mal, chavales No está mal Piso 3, el boss Quizá debería utilizar más al poillete Y no arriesgarme tanto, ¿no? Voy a pegarle al boss con el poillete Hostia, cuidado, eh Coño Vale, nice Una bomba Perfecto Me viene muy bien Quita, son los tuyos A ver, la tienda primero Daño con el pico Llave Llave Me voy a dar el daño con el pico, eh Ahora Un poquito más daño para el boss Aguantan mucho Muere Dame algo bueno Cabrón Vale, comidita Vale, vale A ver si puedo ir al boss Es a tope de vida, tío Cuánto daño tengo Veintiséis Treinta Bueno, son cuatro más de daño Está bien, se agradece A ver si puedo matar a la larva esta Me cago en mi Santísimos cojones No te transformes en poción, por favor Uf Vale, vale Daño, 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 daño Bien, bien, bien ¿Cuánto me da el anillo? Cinco Vale, treinta y cinco Perfecto Más oro No Quiero matar al boss Fundamentalmente quiero matar al boss Aunque muera, ¿vale? Vale Uh, me da para la vida máxima Genial Bien, bien, bien Creo que voy preparado, ¿eh? Vámonos Ah, que es el golem Ah, son bosses al azar Vale, F, chavales F Creí que era el gusano Nada Uf Mierda Vale No, no, no Tocó a dejarme de aquí Uf Hostia, me lo he cargado, tío Uf Me ha dado un huevo, ¿eh? ¿Qué es esto? Has descubierto cría Sílfide Eclosionado por el coleccionista No me jodas que me acaban de dar Nunca me habían dado uno, ¿eh? Subes de nivel Al canario Nunca me habían dado uno Más daño de oscilación Esto, aunque haga menos daño Oportunidad de dejar caer una llave Si recoges una poción La beberás automáticamente Vale Tengo que estar seguro De qué poción bebo, entonces ¡Ay, Dios! Nunca me habían dado un huevo de esos Es el primero que me dan ¡Ay! No le he hablado Vale, vale Me siento poderoso, ¿eh? Me he matado al primer boss Let's go Esto es un desafío De batalla Igual muero, ¿eh? Aquí Para que no se extrañe ¿Me han pegado? Ah, me ha pegado Este cabrón, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah Este cabrón Vale ¿Qué hace esto? Puedes evitar cargar agujeros Vale Uf, comidita, ¿eh? Quita Que bueno Necesito Perdón ¿Me ha costado cuatro llaves entrar ahí? ¿Me acaba de costar cuatro llaves entrar? Hostia, vaya cagada, hermano ¿Por qué me cuesta cuatro llaves entrar ahí? ¿Por qué me ha costado cuatro llaves? Por favor, ¿alguien me lo puede decir? Pues me acaban de joder Ah, igual era un tipo de habitación especial, ¿no? Buah, y he entrado sin querer Pensando que era la de la reliquia Puede ser eso, ¿eh? Que era un tipo de habitación especial Y yo he entrado pensando que era la habitación de la reliquia, tío Ah, Jerry Eres un poco bubo Puede ser Mola un montón en la reliquia esta del hacha, ¿eh? Que te aumenta el rango Mola bastante ¿Llave? No Papi, papi, papi Mierda No tengo llaves para entrar en las que me quedan Son la tienda y la otra Putada ¡Ay! Aquí hay algo ¿Llave? ¿En serio? Puede haber sido un escaleto que me dejara la llave Pum, pum, pim Pum, pum, pim No puedo entrar ahí No puedo usar esto Vale, un poquito de vida Pero no tengo llaves Me he dejado cuatro En lo de antes Aún me duele, ¿eh? Pero bueno, esta es mi mejor run hasta ahora Es mi mejor run hasta ahora, ¿eh? Me van a matar en breve Porque creo que si me tocan me matan Porque hacen muchísimo daño a los enemigos ¿What? Pero bueno El rango de la bomba es un poco vergüenza, ¿no? El rango de la bomba es un poquito vergüenza Otra vez esto Aquí está el tesoro Estoy sin llave Estoy sin nada Creo que le he pegado al pescado Para cocinarlo y ganar algo más de vida Cuidado con las cosas estas, ¿eh? Acordaos que los fueguitos violetas te maldicen Hombre, si tienes lo de la espada de antes Worth, ¿no? Pero llega worth Qué mala suerte Eh... Paso de este cofre Ah, pero tengo las botas Tengo las botas Es verdad Una llave, gracias 125 de vida Cambio a quitarme una maldición Tú estás borracha, ¿qué? Aquí también las bombas de oro Que tampoco son gran cosa Tom, pim, tom Meciendo full despacito, ¿eh? Bueno, con calma Más que despacito, haciendo con calma ¡Un llavero! ¡Qué bueno! Ay, ya no tengo fuego Pues voy a ir a por el pescado Aunque me cueste una llave Tengo que curarme Quiero esto Aunque me cueste una llave, tío Es un poquito más de vida Que cuanto más pueda avanzar, mejor Para, 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 pam Pi, pam, pam, pi, pam, pam Uh, para de momento Ay, perfecto Qué bueno Otro plano más ¡Oh, otro huevo! Cría rara, Eidolon Venga, tío Antes me quejo De que no me dejaban huevos de estos Y ahora me he dejado un montón de ellos Descubre secretos cercanos Bastante me Eh, por mí el número de llaves y bombas No vale nada Cura en cada sala nueva Para cada maldición ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Cura en cada sala nueva Para cada maldición Como que para cada maldición Como que para cada nueva maldición Para cada maldición ¿Me cura por cada maldición que llevo? ¿Puede ser? Vale, me cura bastante, tío Estoy aguantando como un champion Más cuatro, sí Me cura por cada maldición Pues está mal traducido, eh Ya vendré por todo lo demás Uf, estoy potente, tío Cuatro llaves, eh Para eso de arriba Uf, qué locura Qué locura esto de aquí arriba Eso fue lo que me pasó antes Me gasté las cuatro ahí Lo que no sé por qué cuesta tanto Será algún tipo de reliquia O sea, buena De mejor nivel o algo así Aquí hay un... Tiene una bomba para entrar ahí Un secreto Au Qué hostia, innecesaria Me ha pegado Tenemos otra bomba a la derecha Puta, dame otra forma de reliquia En esa mierda Buah, buah Sin querer, eh ¡Lol! Pero es que el daño del golpe es enorme Vale, vale Ya me voy Ya me muero Ya me muero Me acaban de quitar toda la vida, tío Comida Comida, comida No puedo Me encanta quitar toda la vida, tío Bueno, voy a entrar aquí ¿Vida? No Podría haber estado bien Que me diera la vida Al menos un poquito más de vida extra No tengo bomba No tengo nada Ay, gerier Eres un trozo de mierda ¿Me puedo llevar el frasco? Vale Creo que ha sido worth Sí Ha sido bastante worth Ha sido bastante, bastante worth A ver Tengo dos llaves ahí ¿Aquí hay comida? ¿Por un casual? Sí, señor Vale Vale Vale, he hecho un poquito de mi maxi Uf Casi me vuelvo a caer Pum, pim, pum Uh, maldición Perfecto Espérate, no vi una habitación secreta No me acuerdo No sé dónde estaba la habitación secreta esa Uf, comidita Llave Pues podía haber reunido Podía haber reunido las cuatro llaves, eh Podía haber reunido las cuatro llaves Mierda, el dragón Estamos F, ¿no? F, chavales F, chavales Llave Y F, chavales F, chavales Vale, podemos, ¿eh? Cuidado Podemos conseguirlo, ¿eh? ¡Vámonos! Podemos conseguirlo, ¿eh? Otro menos, perfecto ¡Delicia dorada! Eso no sé qué es Venga, chavales, podemos Segundo voz seguido ¿Esto qué era? Infligí menos daño al lanzamiento Me importa la mierda del lanzamiento Orbita alrededor del... Sí, dámelo Vamos, chavales Estamos llegando súper lejos ¡Hostia, la salamandra, loco! Bueno, la salamandra ya sabemos cómo enfrentarla, ¿vale? Además tenemos más rango Ahora tenemos, además, más rango Por lo que no tenemos que ponernos a melee de ella Con calma, con calma A ver, hay que matar primero lo molesto Ok, y los pinchos no me importan porque no me hacen daño Suelta, coño, que eso es mío ¿Qué pasa? ¿Qué queda? ¡Ah, coño! El tesoro de Kurtz La basura Infríe más daño al lanzamiento cuando tienes mucha salud Devuelve el daño pero amplificado Vale, está bien Cuidado con este Si tengo que volver a matar al rojo, lo mato No pasa nada Vale, buena Comidita, además Qué rico ¡Qué rico, papi! Necesito... Necesito bombay, ¿eh? ¿Ese bicho? ¡Uy! Ese nunca lo había visto Ese nunca lo había visto ¿Me compensa gastarme llaves aquí? Voy a esperar a ver si consigo más llaves Es que además tengo la puerta tocha esa de cuatro llaves también aquí en este piso ¿Por qué hay una puerta de cuatro llaves? O sea, me refiero ¿Es una reliquia más tocha de las demás? Supongo, ¿no? No llego Espera, ¿que ataque primero? Vale Eh, quiero guiarme la vida Me falta muy poquito Con su defecto una bomba ¿Velocidad de lanzamiento? No, no quiero nada Pues me voy a llevar una bomba, creo Espera, una bomba Y... Un pescadete Creo que no vale de nada entrar aquí, ¿verdad? Porque si no tengo oro No va a valer de nada entrar aquí Efectivamente no vale de nada Me la podía haber ahorrado la bomba Bueno, no pasa nada Hay que arriesgarse, gente Hay que entrar ahí Y ver qué hay Vámonos Si me dan algún objeto de daño El anillo de daño Ah, el anillo de daño Ya lo tengo Pero el de león El que te da más daño Cuanto más vida tienes Si me dan ese anillo Triunfamos, ¿eh? Suelta, que eso no es tuyo Estamos en la other mine Número 8, ¿eh? No sé cuántos pisos son Lo desconozco Igual es infinito Elimino a maldición La reliquia esta no formó en poción Qué mierda Qué rico dinero Me gusta mucho el dinero, ¿eh? Gente Me hace muy feliz tener dinero No sé si a vosotros os pasa lo mismo Toma Soy de nivel Nivel 3 ¿Cuánto quitas? Quitas una puta mierda Quitas una puta mierda, crack ¿De qué me vales? Money, 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 money No voy a poder entrar en una de esas habitaciones De cuatro llaves Es que en la que entré No me acuerdo que me dieron, ¿eh? Pica la oreja Ah, perdón Uf Pica dentro de la oreja, tío Bastante incómodo, la verdad Nice Vale Vale, esto me gusta Esto me gusta Y esto me gusta Y esto aumentaba La velocidad de ataque Bueno, pues estar bien para un boss Vamos a jugar A ver si tenemos un poco de suerte Ah, hay un plano por ahí Hay dos planos Me molaría mucho encontrar esos planos No No, ¿en serio? Ni uno solo de los planos Qué mala suerte ¿Esta poción qué hace? Cambia tus objetos de sitio Uh Qué rico Pues vamos a entrar en la habitación esa Tengo mucha curiosidad, ¿eh? Pues ni tan mal ¿Esto era daño? Sí Al conseguir oro Bueno, ni tan mal Ni tan mal, la verdad Ya que se multiplica Con la palomita dorada O sea que simplemente es una habitación de reliquia sin más No tiene nada de especial Es una reliquia común y corriente No es una reliquia mejor que las demás Nada Qué pena Bueno, es mala reliquia, ¿eh? Me da uno de daño por cada pepita de oro que cojas Indiferentemente del valor de la pepita Vale, muy poderoso, ¿eh? Me curo ya toda la vida Lo que podrían darme es más oro, ¿no? Porque me dan una puta mierda Joder Prefiero mi pollete de oro No os voy a engañar Prefiero el pollete de oro A ver, ¿qué vende esto? Daño 600 de daño 600 de daño, no 600 de oro Me molaría mucho llevarme eso Sería bastante OP Sería bastante OP Esos 600 de daño Vida, 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 vida Bueno, daño ¡No! Me reduce la vida máxima, tío Odio las maldiciones que me reducen vida máxima O sea, las odio con todas las fuerzas de mi corazón Creo que son las peores, ¿eh? Las maldiciones de vida máxima, tío Otra poción Bueno, puedo comprarme la poti De la tienda Que me hace daño a cambio de quitarme maldición Con la esperanza De quitarme la de la vida Ya va No hubo suerte Me compro esto Y me como el filete que está por la derecha Y vamos para el boss ¡Uh, dinerito! Nice Desprende De hecho, puedo comprarme más vida Nah, esa que me queda me la voy a curar ¡Uf! Tercer boss, ¿eh? La puta salamandra Está rotísima Vale, se pone lo de esquivar Vale, cinco meteoritos Acordaos Vale Otra vez, tío ¡Vaya, basta! Pesada ¿Me dejas pegarte? Coño ¡Qué pesada, tío! ¿Buena? Vale, vale Vale, vale, vale Mucho daño le hemos hecho aquí ¡Uf! Buenísima ¡Ah, cabrona! Cabrona ¡Qué pesada eres! O cabrón Lo que seas Vale Cuidado con el fuego Jerier He perdido la oportunidad de hacerle daño Bueno He hecho un poco A ver, pelotudas Las cosas con calma No Vale, meteoritos Cuidado Vale Vale, la siguiente Debería matarla Ahora ¡Toma ya! Logro es bloqueado Sin cola Mi cabeza A otro huevo, tío Es bastante injusto, ¿no? Que me pongas el oro ahí Sin cola ni cabeza, perdón Y radia calor Deja caer carne de enemigos Eso me gusta Ya no es posible ser críticos Pero voy a dejar caer una bomba Para sufrir daños Esto me gusta Y vida máxima Vale, seguimos, ¿eh? ¿Cuántos pisos son? Es infinito esto ¿Otra vez este nivel? Debe ser infinito ¡Coño! Ha sido un poco injusto eso, ¿eh? Ha sido un poquito Un poquito injusto Vale, comidita Gracias Necesito curarme Ahí está No No, gracias Comidita Comidita, nice Qué bueno ha sido El machete de carne, ¿eh? Qué bueno ha sido El cuchillo carnicero ese ¿Aquí hay oro? No sé Esta bomba No me gustan las modificaciones De bomba en este juego No me gustan nada La cojo porque me da bomba, ¿sabes? Vamos fuertes Vamos fuertes Vamos muy fuertes ¿Se puede repetir voces? O sea, puedo volverme a enfrentar al dragón aquí Me queda por enfrentar el gusano Y el de oscuridad Que es bastante sencillo realmente Las maldiciones perdidas se convierten en bendiciones Eso es buenísimo Cuando te curas vuelve a curarte Este mejor Me ha reducido mucho la vida máxima Pero es bueno, ¿eh? Porque si ahora consigo una de maldición Y me... Una de... Una quita maldiciones Y me quita la de la vida Me quita ambas, ¿eh? Pero lo de curarme doble Es buenísimo con... Con el cuchillo carnicero Con el cuchillo carnicero Es Dios Clang, clang Me curó cinco por habitación Está guay Me han hecho daño En serio Ahora solo Si me dieran Lo de... Que el oro me cura Ya está Un sustain del puto horror Dios Ya basta, ya basta, ya basta ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Aumenta el daño de lanzamiento El tamaño de la oscilación Y la velocidad de oscilación Corona de la reina Nunca he cogido esto, ¿eh? Daño de lanzamiento Tamaño de la oscilación Y la velocidad de oscilación Eso es muy bueno Aumenta la salud El daño de oscilación Y la velocidad de ataque Nunca me he llevado La corona de la reina, ¿eh? Nunca me he llevado La corona de la reina Pero esto es mejor Por ahora Ya me saldrá Ya lo conseguiremos Porque ya no me dan carne Los bichos Gente, los monstruos Ya no me dan carne ¿Qué pasa? Vamos a resolver Y conseguir unas contratiendas Vale, que te puedo vender La bomba La bomba me da bastante igual Pero bastante Ahí está la carne ¡Ah! ¡Qué tocho es ese cabrón! ¿Esto es vida? Dime que sí No, lanzas bolas de fuego No quiero tirar bolas de fuego Lo que menos me interesa Es tirar bolas de fuego A ver cómo es Ah Eh, bastante me Uh, daño Maldición Quítame el de la vida Fuck Un cofrenatorio Esto es muy bueno Vale Bueno No está mal Me habría gustado llevarme El daño, tío Pero me falta mucho oro Vale Pintura de guerra Está muy bien Hay que romper la estatua Creo Pero paso Ojo Otro estatua con el demonio Tengo Tres Acumulativas De vida máxima Si me las puedo quitar Triunfo muchísimo Esto no me interesa Consume todas las bendiciones Actuales y futuras Y las convierte en daño De golpe ¿Cuántas bendiciones tengo? Cuatro Cinco Seis Siete Ocho What? Perdería mucha vida Creo, eh Que va, que va Que va No puedo hacer eso Creo Sí que puedo Sí que puedo 64 de daño Tú Pero me he quedado 170 de salud Oh Tengo que quitarme Tengo que quitarme la maldición Esa de la vida máxima Si me puedo quitar eso Eso sí Meto unas hostias Ahora que no quieres dos Ahora mismo Te meto una hostia Que te empapelo Toma Cuidado Cuidado Tengo que quitarme la maldición Tengo que quitarme la maldición Esa gente Cuidado 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 Déjalo ahí Por si me hace falta Me quemo Esos cripollas Por favor Una llave Más que sea Una sola Para poder entrar a la tienda Si no pido más No Necesito una llave Caen muy poquitos consumibles De llaves y bombas ¿No? En este modo de juego O me lo parece a mí Siento que caen súper pocos Vale Ahora es cuando me sale El voz de oscuridad Y lo destruyo O se puede repetir voces ¿Se puede repetir voces? No Vale Hostia pues el gusano También es un problema Para mí ¿Ves? Porque se mueve Se mueve raro La puta gusano esta Se mueve raro Y por los Es que se mueve raro Se mueve impredecible Me cago en mi puta madre No tuve que haber cogido Lo del daño Ah Que rabia Pues no consigo nada Hay que pasarse el juego Si no consigo una mierda Fabricar No no consigo una mierda Hay que pasárselo Que pena tío Es que Cuando cogí lo de Quitarme vida Me he condenado Sobre todo porque tenía Tres maldiciones ya de reducción de vida Ahí la lié La lié pardísima Pero bueno El gusano es jodido Parece que no Pero el gusano es jodido Porque se mueve raro A veces de forma impredecible Y porque los hats Te meten 40 o 50 De daño también O sea Me parece de los bosses Más jodidos De hecho Eh cáete A ver ¿Cuánto me cobras? Pero y toda esa cantidad De torio Que me estás pidiendo ¿Tú estás borracho? ¿Qué? Se remunería Que está en contacto Con los dioses Aves de trueno Un pájaro con una mecha Tormentamente corta Durante la incendio lluviosa Las aves de trueno Llevan las tormentas En la veseta De las zonas montañosas Eidolon Uno de los muchos soldados caídos Que todavía no encontró en la paz Ya ha puesto la misma armadura Que usará en vida No sé si llevarme el Eidolon O la Silphide ¿Cuál creéis que es mejor, chavales? En fin, espero que os haya gustado el episodio Lo volveremos a intentar, ¿vale? Lo seguiremos intentando Hasta que nos lo pasemos Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!